Tema número 5. Un estilo para aplicar. Bienvenidos. Ahora bien, luego de haber revisado los principales estilos de liderazgo existentes en la literatura especializada, es necesario dilucidar si un estilo puede ser considerado como más importante que otros, y si este es el caso, ¿cuál de todos? Los distintos tipos de liderazgo se basan en modelos que se inscriben en una lógica y funcionalidad bidimensional delimitada por los siguientes supuestos. En las organizaciones objeto de estudio existe un estilo de dirección y liderazgo predominante del dirigente, el cual puede ser caracterizado en función de su orientación hacia las tareas y o las personas. No existen o no es posible encontrar estilos de dirección y liderazgos puros, sino posiblemente combinaciones de estos que contienen prominentemente rasgos o factores característicos mayores o menores de uno de los diferentes estilos. En las organizaciones existen variables determinantes que permiten caracterizar los estilos de dirección y liderazgo del dirigente organizacional. En cuanto a los modelos de liderazgo dirigido hacia las dimensiones de personas y o tareas encontramos que la dimensión hacia las tareas o resultados están definiendo objetivos cuantitativos, insistiendo en su obtención, explorando nuevos medios de eficiencia o adoptando nuevos métodos para manejar los conocimientos, habilidades, información y comprensión que utilizan sus colaboradores para alcanzar los resultados propuestos. Las variables que conforman esta dimensión son normas, objetivos, estándares, control, desempeño, órdenes, responsabilidades y poder. La dimensión hacia las personas, las relaciones, se entiende por dirigentes orientados hacia la dimensión personas, aquellos que muestran confianza y apoyo mutuo, fomentan la participación, la comprensión y la comunicación abierta, el respeto, también lo hacen. Las buenas condiciones de trabajo, la equidad o de manera general son los que presentan mayor orientación a establecer un clima laboral gratificante dentro del área, es decir, aquella en el cual el dirigente está en procura del bienestar de su grupo de colaboradores, mostrando cierto grado de consideración hacia estos y procurando, de esta manera, satisfacer sus necesidades personales. Sus variables son comunicación, toma de decisiones, trabajo en equipo, ambiente de trabajo, relaciones directivo colaborador, motivación. Lo anterior condensado por Sánchez en el 2008 en un modelo de dirección y liderazgo, expuso cuatro estilos de liderazgo cuyas características son. El primero, estilo indiferente. Prima la indiferencia tanto en los aspectos propios de las tareas y los resultados que presente el área como también en lo correspondiente a los aspectos personales o relacionales con su grupo de colaboradores y la disposición que estos puedan tener en el trabajo. El segundo, estilo tecnicista. Se trata de un estilo de dirección y liderazgo en el que priman los aspectos técnicos o muy específicos de las tareas y los resultados que presente el área, mientras que, frente a los aspectos correspondientes a su grupo de colaboradores, las relaciones y la disposición que estos puedan tener en el trabajo se es totalmente displicente. Tercero, estilo sociable. Los dirigentes que se inscriben en este estilo son altamente participativos, en el que el rol fundamental del dirigente se orienta a fomentar las buenas relaciones y el buen ambiente de trabajo para todos y cada uno de los miembros del área, brindando así la mayor importancia a las personas, sin importar de forma significativa, nivel de desempeño y, por ende, los resultados que se puedan presentar en el área. El cuarto, es el estilo sinérgico. Se trata de un estilo de dirección y el liderazgo en el que el rol fundamental del dirigente se encuentra orientado a ser una interfaz entre los grupos de trabajo para facilitar y coordinar las relaciones intra e intergrupo, con lo cual se logra un excelente desempeño en la obtención de los resultados preestablecidos. En conclusión, de acuerdo al modelo de Sánchez, el mejor estilo de liderazgo es aquel que realiza un alto énfasis en las tareas y un alto énfasis en las personas, lo que el autor denomina liderazgo sinérgico. Podemos señalar, entonces, que el grado de sinergia entre estas partes determina un liderazgo exitoso, en términos de desarrollo técnico y humano. A fin de cuentas, en el largo plazo, esta sinergia conducida por un líder democrático o transformacional producirá a la organización altos índices de productividad, puesto que el sector humano se sentirá como una pieza clave para su empresa y siempre estará motivado por nuevos desafíos. Indudablemente, esto es algo que otros estilos no pueden producir. Sin embargo, es posible también tener éxito en una organización sin preocuparse por las personas o por las tareas. Evidentemente, si no existe preocupación por ninguna, la organización seguirá el curso de la extensión. Por este motivo, no es posible señalar en términos absolutos cuál estilo de liderazgo es más importante. Dependerá del tipo de organización a la que el líder se enfrenta.